Hoy hay una nota en el portal de El País, escrita por nuestro buen amigo Fabián Cambiaso, titulada Afe no compró locomotoras pero destinó 25 millones de dólares a vigilancia de precios cuyo valor desconoce. El ente cree tener unos 1.500 predios en todo el país, la mayoría abandonados. En 7 años una sola empresa embolsó 14 millones de dólares por servicios de seguridad. La justicia ahora investiga. Es llamativo dentro de la nota cómo los valores que se le fueron pagando a esa empresa de seguridad fueron cambiando, aumentando con el paso de los tiempos, de los años, y en particular además hay una investigación en la propia Afe por cómo efectivamente ese dinero era controlado por parte de quien debería hacerlo en la propia empresa y cuáles eran las características para el llamado que se hacía. Por ejemplo, no se había publicado dicho llamado en el diario oficial. Esto de todas maneras nos sirve hoy como excusa, como puntapié, para poder conversar con Gustavo Osta, director de Afe, y abrir un poco la lente y ver hoy qué es efectivamente Afe como empresa pública. Osta, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias por atendernos esta mañana. Antes de pasar a episodios como este que están narrados hoy en la nota del país, ¿cómo describiría hoy a Afe, Osta? Bueno, nosotros cuando asumimos en 2020 encontramos una empresa desbastada, vaciada, y digo esto por lo siguiente, durante los últimos 15 años la carga, que es uno de los negocios más importantes o el negocio más importante para una empresa ferroviaria, bajó de 1.200.000 toneladas a 400.000 toneladas antes de que se levantaran las vías para hacer la nueva vía del ferrocarril central. Es decir, en 15 años la carga había bajado por 3 en el país, había descendido por 3. Entonces, es el volumen de carga menor en la historia de Afe. Nunca antes en la historia Afe había transportado tan poca carga. Ese es un primer elemento. Y todo esto cuando la carga en el país se había multiplicado por 4. Es decir, había... O sea, había más carga para transportar y Afe transportaba menos. La transportar y Afe bajó la tercera parte. Eso en términos de gestión de carga, un desastre. En personal, había 1.100 personas en el año 2004. Cuando nosotros asumimos 440, hoy habrá menos de 400. Pero, digamos, con un descenso que no mejoró la eficiencia en el funcionamiento de la empresa y que a su vez quedó muy poco distribuida. Por ejemplo, oficinas con un solo funcionario. Como pasaba, por ejemplo, en el tema de vigilancia. Donde el contrato más importante que tenía Afe era servicios de seguridad y vigilancia. O sea, una empresa ferrocarriles, el contrato más importante, lo que hacía más dinero, eran servicios de vigilancia y seguridad. A cargo de una sola persona. Que no tenía, obviamente, la posibilidad de generar el control sobre el cumplimiento del contrato, que es esto que estamos viendo hoy y también podemos conversar de eso. Es decir, Afe en estos últimos 15 años bajó su carga, bajó su personal, perdió posición en el mercado. En el 2015 tenía 13 clientes. Cuando nosotros llegamos a la empresa había dos. Uno, obviamente, es ACAP. Entonces, se transformó en un desafío de gestión para quienes ingresamos en el directorio a los efectos de ver cómo organizar de la mejor manera una empresa que, en el futuro más inmediato, va a competir en el mercado de cargas. ¿Qué es lo que tiene Afe? ¿Cómo compite Afe en ese mercado de cargas? Con una empresa que tiene el 51%, que se llama Self, el otro 49% lo tiene la Corporación Nacional para el Desarrollo. Es decir, vamos a competir en esa área y para eso estamos tratando de prepararnos. Pero, obviamente, el panorama con el que nos encontramos era muy triste. Ajá. Hoy, el trabajo de carga que realiza Afe, ¿hacia quiénes se lo presta, digamos? A empresas. Por ejemplo, a ver, la vía más importante no se puede usar porque se está construyendo, ¿no? Que es la vía central, que va de Montevideo hasta Paso de los Toros, digamos. Pero sí hay una vía que sigue, la misma vía sigue hasta Rivera y ahí se ha transportado. Hemos transportado, a partir del 2020, tronco, digamos, madera, madera, y ahí sí hay servicios de transporte de pasajeros dos veces por semana, esta cuarentena por Rivera, ¿sí? Después está la línea que va a Minas y ahí transportamos cemento para la empresa ANCAP, para ANCAP. Esa también está funcionando. Luego hay otra vía que es la que debía conectarse a Salto, que es una vía que la administración anterior también la dejó inconclusa. Gastó 124 millones de dólares para refaccionarla con un préstamo que viene de un fondo del Mercosur, y es una vía que no se puede entrar, no se puede llegar desde la vía central, digamos, y tampoco llega a destino, que es una vía en la mitad de la nada, que también está viendo el gobierno la forma de poder terminarla en su efecto de poder llegar a Salto. ¿Por qué? Porque ahí se puede generar un polo logístico a partir del cual mercadería que viene de la zona regional extra Uruguay, digamos, ¿no? Argentino, territorial argentino, Paraguay, incluso Bolivia, pueda llegar en camión hasta allí y a partir de allí hasta Montevideo en tren cuando esté la vía habilitada. Y luego está la vía a Río Branco, que estamos también viendo, ahí hay que invertir, pero también hay posibilidades de negocio. Ahora, aclaración que a partir del año pasado, de la rendición de cuentas del año pasado, todo el mantenimiento de vías pasó al Ministerio de Transporte. ¿Por qué? Porque no había personal suficiente en AFE, en ese esenso de personal que había, no había suficiente personal en AFE, no se dejó suficiente personal en AFE a los efectos de poder tener un mantenimiento adecuado. Entonces, esa parte de mantenimiento de vías pasa al Ministerio de Transporte y también van a pasar, obviamente, los funcionarios en una reestructura que se está negociando con el Ministerio y la Unión Ferroviaria. Bien. Osta, hoy el presupuesto de AFE, ¿AFE en las operaciones que realiza logra abastecerse presupuestalmente o requiere de asistencia del Poder Ejecutivo? A ver, AFE está subsidiada desde hace años, ¿sí? Recibe 17 millones de dólares, son 670 millones de pesos en subsidio y tiene, en este momento que la vía está levantada, obviamente algunos ingresos menores, básicamente además por arrendamientos, imagínense, ¿no? Por arrendamiento de inmuebles que tiene que generar un tipo de ingresos. De ese tema también podemos hablar porque ha sido también un desorden absoluto con el cual nos encontramos porque se estima que hay 1.500 padrones, algunos de ellos alquilados a precios muy bajos y la mitad no pagaba alquiler. Entonces, en eso, el presidente Polak ha puesto atención en el punto que tiene un equipo trabajando a los efectos de regularizar esos contratos. Pero se entiende, ¿no? Había inmuebles y padrones de AFE alquilados que la mitad no se cobraba. Bien. Y a precios irrisorios. Ajá. Antes de profundizar sobre este punto... No, pero le vuelvo a la pregunta, pues le cierro la pregunta. Sí, a ver. En lo que es la empresa de carga que se llama Self, pero es AFE, ¿no? Self, digamos que era la que se dedica a eso, es una empresa que armó el gobierno anterior y que ahora se mantiene. Esa empresa, obviamente, está con poco funcionamiento, como le decía, es material, digamos, cemento de... Trasladamos, transportamos cemento de migas y algo de madera en el norte, que está por Rivera. El año pasado venía con pérdidas, desde que se generó, de 107 millones de pesos, este año se bajó a 40 millones. Es decir, se ahorraron 80 millones de pesos, son casi 2 millones de dólares. Y se está organizando la empresa con un cuerpo de gerencia profesional a los efectos de que cuando la vía esté funcionando, se puedan generar negocios y, efectivamente, el objetivo es que esta empresa empiece a generar ganancias, no bien empieza a funcionar la vía. Bien. Ahora vamos a profundizar sobre eso, pero quiero cerrar una parte con respecto al tema del transporte de pasajeros. Usted hablaba recién del vínculo que hay entre Cuarembó y Rivera, cuáles son, efectivamente, los servicios que corren desde esa ciudad hacia la otra. Ahora, aquí, en la zona metropolitana, antes de la obra del ferrocarril central, también se servía una línea entre Montevideo y Florida, Montevideo y 25 de agosto. 25 de agosto. Terminada la obra del ferrocarril central, ¿es intención de AFE volver a prestar algún tipo de servicio más de transporte de pasajeros en particular? Nosotros hemos fijado, y conmigo nosotros es AFE y también el Ministerio de Transporte, como prioridad a muy corto plazo el organizar la empresa para la competencia en el negocio de carga, que es donde se va a mover mayores niveles de movimiento, digamos, económico, llamémosle, y donde se aspira a que esta empresa, como yo le decía recién, que es Nuestra Self, que es AFE, genere por primera vez ganancia. El servicio de pasajeros en el interior, que se mantiene entre Rivera y Tancuolo, obviamente son dos frecuencias semanales y es deficitario, digamos, tengamos presente eso. Esas frecuencias que estaban previamente al levantamiento de la vía, la intención es a mediano plazo que se puedan restablecer, pero necesariamente se necesitan nuevas unidades de transporte, nuevos trenes de transporte, digamosle, ¿por qué? Porque la vía es nueva y hay que adecuar el parque de locomotoras para esa vía nueva y eso genera una elevación de inversión bastante importante. Es decir, previamente al levantamiento de las vías, esas frecuencias se hacían con unidades que hoy, cuando la vía, digamos, se restablezca y con los estándares de calidad que tiene, bueno, necesariamente necesitan una readecuación o unidades nuevas que necesariamente requieren una inversión que hoy no está prevista en el corto plazo. Pero no se descarta, pero no está previsto en el corto plazo. ¿También Osta Afe necesita realizar inversiones en CELF para poder atender carga con nueva maquinaria? ¿Es necesario invertir en ese sentido también? Sí, y ahí está previsto el otro día que estuvimos en el Parlamento. El ministro Falero lo anunció, le informó a la Comisión de Transporte que la idea es justamente adquirir en una primera instancia una locomotora nueva y adecuada para lo que es el transporte en la vía central, que tiene unas exigencias de calidad más importantes. En el resto de la malla ferroviaria, sí, tenemos locomotoras ya prontas, que son las que actualmente funcionan, es decir, con las que tenemos para el resto de la malla ferroviaria, más está la locomotora nueva que se anunció, que está en carpeta los efectos de comprar, de adquirir una, para la vía central, vamos a estar en condiciones de competitividad, digamos, como empresa del Estado. ¿Cuánto cuesta esa locomotora nueva, más o menos? Bueno, estamos, eso, a ver, se están haciendo los estudios, porque tampoco es, digamos, no hay demasiados proveedores en el mercado, pero obviamente va a haber un proceso competitivo que vamos a, estamos trabajando en ello para presentarlo, y eso varía, digamos, podemos decir que una locomotora, digamos, de una calidad superior puede estar en torno de los 7 millones de dólares. Hay otras más baratas, pero estamos definiendo las especificaciones técnicas a los efectos de hacer el llamado y en función de eso, las empresas que puedan suministrarlos se van a presentar. ¿Va a ser necesario también que SELF incorpore personal o hasta para poder atender esa demanda? Bueno, hoy hay 46 personas, seguramente se podría ir ajustando en la medida que empiece a crecer el funcionamiento, obviamente, eso es un tema básico en cualquier empresa, ¿no? Digamos, hoy viene, empieza y crece la actividad, se van ajustando los requerimientos del personal. Pero hasta ahora se está manejando todo con un criterio muy, de mayor eficiencia, digamos, ¿no? Cuando nosotros ingresamos había 60 funcionarios, hoy hay 46. Bien. Osta, explíquenos para aquellos que desconocemos absolutamente del tema, ¿cómo va a ser la operación de la línea del ferrocarril central entre UPM, o sea, la demanda que va a tener UPM sobre esa línea, y cuáles van a ser los negocios que va a poder hacer AFE, o AFE va a atender la demanda de UPM? ¿Cómo se va a resolver esa situación? A ver, UPM va a transportar con una empresa que contrató a estos efectos, llamada Porttrain, que va a circular, digamos, en la vía con unidades nuevas, como ha sido el público conocimiento, y tiene garantizado, en grosso modo, el uso del 50% de la capacidad de la vía. El otro 50% de la capacidad del transporte de la vía está librado al mercado. Hay que explicar que hoy, por ejemplo, el único operador ferroviario dedicado a la Dirección Nacional es ELF. La empresa que va a transportar a UPM, desde luego que va a estar acreditada para hacerlo. Pero también el sistema permite que otras empresas se puedan organizar y prestar al servicio. O sea, no es solamente que lo que no usa UPM para el transporte de celulosa lo va a utilizar en su totalidad AFE. Pueden haber otras empresas, puede ser que también estas empresas que le transportan a UPM también tengan la capacidad de generar tu transporte. Entonces, ahí es donde se genera el esquema de competencia, el escenario de competencia, donde AFE, a través de su empresa CELF, va a participar, como ya le comentaba. Bien. Pero a ver, para comprender un poco más, del 100%, permítame la pregunta, del 100% de lo que va a transportar UPM, ¿el 100% lo va a atender esta empresa? ¿O hay un margen para que eso lo pueda absorber eventualmente AFE? No, a ver, esto es un mercado de transporte. UPM puede contratar a la empresa que quiera. En este caso ha hecho un contrato de transporte con esta empresa, que se llama Portren. Si mañana, por algún hecho, si quiere contratar a CELF, desde luego. Es más, en su momento, UPM abrió una competencia, llamó a la empresa a competir para su transporte, y UPM terminó contratando a esta empresa. Es decir, hay que pensar en un escenario en el cual existe la posibilidad de que transporten varias empresas por las vías, por las vías que son obviamente del Estado, y para ello, para un canon, por el uso de la vía, que lo cobra el Ministerio del Transporte. Bien, perfecto. Osta, pasando a lo que narra hoy la crónica del diario El País con respecto al tema de seguridad en los predios. Usted decía recién que AFE tiene en el entorno de los 1.500 predios. Muchos de ellos están abandonados, efectivamente. Algunos, creo que la crónica lo mencionaba, están incluso ocupados. Pero lo que narra la crónica aquí, que resulta interesante, es que con el paso de los años, el costo que asumía AFE para pagarle a una empresa de seguridad iba subiendo año a año, pero incluso también había dificultades en torno al contrato, o sea, al vínculo entre AFE y la empresa de seguridad. ¿Nos puede actualizar de qué se trata esto? El tema es así. A ver, como yo le decía en el comienzo de la nota, uno de los gastos, el gasto más importante que tiene AFE es el servicio de seguridad y vigilancia. Entonces, cuando yo solicito los gastos, de 20 años me presentan a partir del año 2004, y ahí es donde claramente surge que en el año 2004, AFE ya estaba en seguridad y vigilancia a 170.000 dólares por año. Y a partir de allí, 170.000 dólares por año. Y a partir de allí empieza a crecer año a año, hasta que se llegue a años, de 2.300.000 dólares, 200 y pico de mil dólares. Es decir, más de 10 veces. Entonces, cuando uno hace la suma en todos estos años, son 25 millones de dólares. Porque la última licitación, el gobierno anterior la adjudica en septiembre de 2019, a un mes de la elección de la primera vuelta, por dos años. Entonces, cuando uno hace 2004, 2021, son 25 millones de dólares. Entonces, a nosotros nos parece que además es un exceso, ¿por qué? Primero, porque lo que sí sabemos es que el patrimonio de AFE se ha deteriorado en esos 15 años. Eso surge en el tribunal de cuentas, en la auditoría de tribunal de cuentas. Porque no sabemos a cuánto asciende el valor del patrimonio. Entonces, la reflexión que hago como el directorio es, como puede ser que en un momento en que había más patrimonio y valía más, se gastaban 170.000 dólares, y durante 15 años, cuando el patrimonio descendió del valor, y no sabemos todavía, porque en esos 15 años no se avanzó en eso, a cuánto asciende el patrimonio, se gaste más dinero en seguridad. Es decir, nadie en su casa, por ejemplo, estaría gastando dinero en seguridad para proteger un bien que no sabe el valor que tiene. En este caso, nos parecía un exceso, porque además, en 15 años, como registró la nota, AFE no compró ni una locomotora nueva. Pero sí se gastó dinero en seguridad y vigilancia, un patrimonio que no tiene claro el valor que tiene. Otra cosa que llama la atención es que en todos estos años, el valor, el costo, fue creciendo. La nota dice hoy, por ejemplo, que en 2004 se gastaron 170.000 dólares, y en los siguientes años esas erogaciones aumentaron exponencialmente. Para 2010, esos gastos, o sea, los de seguridad, llegaban a 1.200.000 dólares por año. En 2013, ya superaban los 2 millones, y al año siguiente, crecieron a 2.200.000. Luego de una ligera baja, se retomó la tendencia el CISTA, y en 2017 se llevaba a un máximo de 2.263.000 dólares anuales en seguridad y vigilancia. Exacto. Cuando uno hace la suma, dice, bueno, 25 millones de dólares en 15 años. 25 millones de dólares. Entonces, mucho dinero en un gasto que además, en un sistema que cuando, obviamente, uno pregunta, porque es en estaciones en todo el país. No es en predios, es en estaciones. Y algunos predios. Pero básicamente, en algunas estaciones, se me pregunta, bueno, ¿qué sistema de control tenemos? Y como la oficina quedó con un funcionario solo, la respuesta que recibíamos era que era imposible controlar la ejecución del contrato porque había una sola persona a cargo del control del cumplimiento del contrato más importante que tenía. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque claramente se necesita generar un sistema que haya confrontación de intereses. donde, obviamente, la empresa presta un servicio y hay un control en los efectos. Así funciona en todo el lado. En este caso, no funcionaba por esta razón que le digo. Entonces, hay un tema de necesidad, pero hay un tema de control. Por eso es que, obviamente, hay empresas en el mercado que ofrecen el servicio de contralor, cuando estamos inventando nada, de contralor de asistencia y permanencia en los lugares de trabajo. Esas son empresas que hoy existen. Y de alguna manera, intentamos que este rediseño que estamos haciendo, porque, digamos, vamos a un rediseño que vale a un menor gasto, pero, a su vez, incorporando tecnología y un sistema de control adecuado. Entonces, estamos en ese proceso, pero a nosotros esa cifra nos parece un tanto descabellada. Un dato más para cerrar el reportaje. Osta se refiere a el proceso que debió ser anulado porque el Tribunal de Cuentas observó que el llamado no había sido publicado en el diario oficial, tal como indica la norma. Y en los hechos, en 2022, el directorio de AFE dispuso de una investigación interna que derivó luego en una denuncia penal por parte del Ministerio de Transporte contra el funcionario que estaba encargado de la sección de seguridad y vigilancia, el mismo que avalaba los pagos y que fue sumareado y separado del cargo, digamos. Acá se suma otro elemento más arriba de lo que ya estábamos conversando, ¿no? Exacto, porque, a ver, cuando vence esa licitación que yo digo que se adjudicó en 2019 y hubo que ir a otra licitación, resulta que, bueno, obviamente el director integrado, en este caso además por el nuevo presidente de ese momento, que era el doctor Pollack, estábamos a la espera del dictamen de la sección de cuentas para avalar el proceso y adjudicar. Y, bueno, vino una observación que indicaba que no se había hecho una publicación en la ley oficial. A partir de esa situación, obviamente el directorio no pudo adjudicar por esa observación, y el presidente planteó en el directorio una investigación administrativa que además, por la falta de profesionales que hay en AFE, esa investigación se hizo en el Ministerio de Transporte, además para ofrecer la mayor imparcialidad, digamos, de que participara en la investigación los funcionarios que estuvieran quedando electos. Y esa investigación venió en una denuncia penal que presentó la Fijalía en el Ministerio de Transporte, y al definir que era una falta grave, el directorio estaba obligado a iniciar el sumario, suspender y demás, al funcionario que estaba atardado de la Fijalía. Por lo tanto, también ahí tenemos ahora que tuvimos que reestructurar ese tema y poner a cargo del sistema de vigilancia a la Gerencia General, que ya bastante tiene con otras cosas, pero bueno, hubo que sumar esto. Es decir, todo el panorama con lo que nos encontramos, básicamente lo que hace el funcionario genera dificultades en el momento de funcionamiento. Pero ese fue un poco el proceso. Hubo una licitación que no se pudo adjudicar por esa observación del tribunal y derivó en esa denuncia penal que presentó el Ministerio. Lo que sí hemos planteado y hemos hablado con el Presidente, el directorio, es que obviamente a Fijalía tiene interés en seguir esa denuncia penal, pero además ampliar la investigación hacia todos estos años de cómo fueron ese tipo de contrataciones. Que además le suma otra dificultad más. Cuando uno pide la información en el organismo, es una información que se presenta de manera muy parcial. ¿Por qué? Porque los expedientes están, digamos, con algunas limitaciones, vamos a llamarlo de alguna manera, y a veces cuando uno pide información, la respuesta es que, bueno, parte de la información fueron enviadas a Peñalol, que es donde tenemos allá la estación y oficinas. Entonces, la reconstrucción del material nos va a llevar un tiempo también, pero es voluntad, por lo menos yo lo he planteado así, de que haya una investigación profunda sobre lo que está pasando. También actuó la Auditoría Interna de la Nación, esto es importante, a nuestra solicitud, es un informe que obviamente lo está procesando y que será público, se nos presentará en estos días, o digamos próximamente, a los efectos de ver también por dónde ir en la reestructura y qué cosas hacer para salvar este tipo de regularidades. Paralelamente, obviamente estamos trabajando en ordenar el desastre. Entonces, tratamos de que los inmuebles que se estima, que son 1.500, pero no se tiene muy claro cuántos son, bueno, hay que regularizarlos, y ahí hay que hacer un trabajo, eso es un proyecto que estamos tratando de encaminar, que yo creo que además que con los ahorros que se están generando en esta baja que hemos hecho de los datos de seguridad, están los recursos para hacerlo, pero también en inventariar, en generar los bienes del organismo y también en lo que se llaman plantas y equipos, en darle valor a eso que hoy no se sabe cuál es el valor y por lo cual se ha gastado tanto dinero en seguridad. Es decir, corregir los errores. Una última pregunta para cerrar el tema, Osta, es que el servicio de seguridad hoy por hoy se sigue prestando, AFE tuvo que hacer una contratación directa. Lo que llama la atención en este caso es que con la contratación directa AFE está gastando menos. Bueno, estamos, a ver, pusimos claramente un 20% menos, estamos intentando que sea más, mientras se está procesando y terminando de procesar una nueva licitación que, como yo le decía, apunta a un cambio. ¿Por qué? Porque parte de la inversión va a ser en tecnología, porque hoy estas cosas se resuelven con tecnología, para controlar qué está pasando en diferentes puntos del territorio y a su vez hacer un uso más eficiente de la parte de recursos humanos. Entonces, estamos en otra cosa, en una tendencia a la baja y si usted compara lo que se gastó este año con lo que se gastó en el año 2018, es un millón de dólares menos. Digamos, ¿no? Pero estamos trabajando en eso con las limitaciones que tenemos para seguir en este esencia de ese gasto, pero también para saber, para ordenar la administración, saber el valor de los bienes, saber el valor de los inmuebles, tener claro el inventario de la empresa, para, de alguna manera, al fin y al cabo, hacer lo que tenemos que hacer como gobernantes, ¿no? Una última pregunta y si puede, la mayor brevedad posible, porque estamos muy pasados, Ostraís. ¿AFE espera, pretende, busca, en algún caso, deshacerse de alguno de esos predios, 1500 o la cifra que sea, para dejar de ser, como dijo el director del Frente Amplio, William Scoglia, la mayor inmobiliaria del país? Sí, claro. A ver, nosotros, algunas, a ver, lo que es estaciones, estamos haciendo como dato con las intendencias, y estaciones que han estado muy precarios, pasan a ser centros deportivos, sociales, culturales, en todo el interior. Estamos trabajando en eso, hay muchas, pero estamos tratando de avanzar. Y la parte de terreno, y esto también fue una iniciativa que también pasó en el gobierno anterior, sí, la idea es tratar de los que no tienen uso ferroviario, los que no tienen uso ferroviario, esta administración, a partir también de la rendición de cuenta anterior, tiene acuerdos con el sistema público de vivienda para que sean bases para viviendas, para la construcción de viviendas, lo cual está pasando con Medir, por ejemplo, en muchos lugares, y va a pasar también con el Ministerio de Vivienda en otros lugares de ciudades del interior. Entonces, apuntamos también a eso, a que recursos y bienes que hoy están, como hizo el Presidente, fuera del comercio de los hombres, puedan integrarse a la economía del país, ser base para, por ejemplo, viviendas, y de alguna manera contribuir a generar lo que llamamos mayor valor público. Gustavo Osta, director de AFE en representación del Partido Colorado, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Por favor, muchas gracias a ustedes.